Ahora mismo hay que salir de todas las altcoins y solo centrarse en Bitcoin, ¿por qué? Muy buenas a todos golfers y golfas de trading, como siempre, como cada lunes tenemos nuestro repaso semanal Analizaremos Nasdaq, SP500, Russell, también petróleo y las criptomonedas Bitcoin, Ethereum Y oportunidades que podemos tener a corto plazo, así que no me enrollo más y... dentro vídeo Bien, pues vamos a pasar a analizar el Nasdaq, ¿vale? Como podemos ver en pantalla, después de tocar los máximos con tema de Rusia y demás Tenemos aquí dividido en cada uno su onda y demás, para quien quiera los eliotistas tenerlo más y hacer un pantallazo Tenemos aquí un gran 1 o A, tenemos aquí un 2 o B y tenemos aquí un 3 o un C No lo sabemos todavía, por eso tenemos las dos estrategias, es decir, que haya una quinta o que finalmente esto sea un C para volver a romper y alcanzar máximos ¿Cuándo lo sabremos? Cuando rompa la directriz de máximos histéricos Hasta entonces, manos bajo el culo, como dice Jordi Trading Ahora, ¿qué esperamos, qué estamos viendo y qué nos puede indicar a corto plazo? Como podemos tener en pantalla, tenemos aquí un rango de Wyckoff, ¿vale? Tiene mucha fuerza bajista y luego es verdad que tenemos un rebote al alza, ¿vale? Una vez que tenemos esta parte alta, tenemos como se forma un hombro a cabeza a hombro Me lo voy a acercar un poquito para que se vea mejor, tenemos aquí un hombro a cabeza a hombro Que nos marcaría la parte baja, ¿vale? del rango Para mí, en mi modo de ver, probablemente debido a esta barra de oferta, están volviendo a testear si queda demanda Porque aquí ha aparecido en zonas de cierre climático es importante la zona de 11.936 Justo ahí se ha parado y ha habido un rebote También cabe indicar que vamos a intentar añadir un nuevo indicador que se llama el Concorde, ¿vale? Que indica movimientos de grandes operadores y movimientos de pequeños operadores Si nos fijamos cada vez en el Concorde, que el verde, es decir, los pequeños, las manos débiles caen por debajo de cero El precio tiende a mínimo a lateralizarse para quitar esta sobreventa del mercado y volver a caer o iniciar un movimiento al alza No lo sabemos, pero como mínimo se estabiliza Entonces, como podemos ver aquí en pantalla, el 2 de septiembre empezó a haber una sobreventa masiva Por lo tanto, el rebote es lógico Si el precio se pone corto, pues el gran operador se pone largo Y así se lleva a tu operación Nos intentaremos poner largos porque sube Y ellos se pondrán cortos para volver a bajar Y así funciona el mercado Así que, como había una extrema oferta Nos mantenemos calmados Vigilancia a la zona de 13.000, ¿vale? Ahora vamos a utilizar soportes y línea de tendencia y resistencias Interesante la zona de 13.000 como resistencia Aquí sirvió como soporte Y ahora está actuando posiblemente como resistencia Porque ya la hemos roto Entonces, también se junta con la directriz de máximos histéricos Por lo tanto, esta va a ser una zona muy difícil de superar Que ha de demostrar fortaleza para mí Es decir, romper, testear y ya podríamos hablar Pero mientras tanto, de momento, yo esperaría bajada en forma de quinta onda ¿Vale? En un corto plazo, un 1, un 2, un 3, un 4 La zona de 13.000 para un quinto plazo Una, perdón, quinta onda Hacia la zona de los 11.650 dólares Esperaremos a ese y no demandas y demás Por lo tanto, la actualización de esto ¿Vale? De este escenario Lo tendrás en mi Twitter que te aparecerá Ahora en pantalla En semanal, cabe comentar también Que tuvimos una vela de muchísimo volumen ¿Vale? Con muy poco rango, por lo tanto, indicaba mucha fortaleza Casualmente, la zona de, comentábamos antes, de 12.000 y pico Donde teníamos un cierre climático importante Que era el LPS Y donde la demanda anteriormente fregaba el precio Por lo tanto, normal es tener un rebote Y veremos cómo acaba esta semana Si acaba en forma nueva demanda Podríamos plantearnos un corto hacia la parte baja ¿Qué vemos que rompe? Pues probablemente tendríamos un largo hacia la zona de 14.518 Esto va de ganar dinero y saber montarse en qué dirección va No va de decir, se acaba el mundo, me voy para abajo O esto es una mentira, no vamos para arriba Si no, saber qué hace el mercado Ahora, manos bajo el culo y que se clarifiquen ellos Pasamos a analizar el Russell El Russell lo tenemos en pantalla Lo tenemos aquí marcado ¿Qué escenarios teníamos? ¿Vale? Teníamos una zona de escenario de 1880 como soporte Pero vemos que no actuó como soporte Sino que básicamente lo rompió Ahora bien, vamos a fijarnos en diario Cómo está actuando sobre esa zona Vemos cómo está intentando superarla Que anteriormente fue soporte Y ahora es resistencia, ¿vale? También tenemos un hombro cabeza a hombro Que prácticamente ha cumplido el objetivo Entonces lo que es interesante es saber Si esta zona de 1880 dólares Se rompe, se testea en forma de una no supply Para poder hacer un pequeño trade a la zona de 1960 Yo estaría con las manos bajo el culo Sigo estándolo Porque también aquí tenemos el lateral El rango de Wyckoff Que marcábamos en los anteriores En los anteriores resúmenes semanales Como cada lunes que vas a tener Tenemos aquí el Sering Climax El AR y el ST Y parece que tenemos un Abthrust En parte alta Testeo Otra vez Quitar toda esta sobreventa ¿Vale? Como decía anteriormente En el indicador Concord Los pececillos están vendiendo Por lo tanto El operador se pone en contra de ellos Entonces sería probablemente testear la zona de 1920 Para posiblemente caer a la zona de 1710 dólares Ese es mi objetivo primario Que vemos que no Que consigue romper y testear Pues nos cambiamos la chaqueta No pasa nada Y buscamos 2100 dólares Y ya está No pasa nada Esto es cuestión de ganar dinero No de predecir la bola del mundo Después ¿Qué tenemos? Tenemos el SP500 ¿Vale? Lo vamos a analizar en semanal Primero Como siempre Tenemos Vamos a borrarlo rápido Y lo analizamos conjuntamente Para que lo puedas ver en pantalla Como lo hago yo Primero Marco directrices Importantes Para que me puedan marcar Un nuevo máximo histórico O buscarlos al menos Me tiene que romper esta directriz Por lo tanto De momento Nos mantenemos Que probablemente siga bajando Mientras no indique lo contrario Zona clave vigilar Los 4100 ¿Vale? Esta es una zona De soporte resistencia Soportes aquí Y ahora mismo resistencia Después Que tenemos O tenemos otra directriz Aquí en Corto plazo Que Justo Coincide con un 1 Un 2 Un 3 Y ahora vemos Como ha caído A esta zona Zona de 3920 dólares Donde ha actuado la demanda Correctamente Vela de poco rango Mucho volumen Que lo paró Para subir a la zona De 4100 ¿Cuántas dólares? Para mí A partir de ahí Vamos a ver Lo que pasa ¿Vale? Eso tal como le indicábamos El RSI Lo vamos a quitar Ya que en principio No es de mucha utilidad De momento También teníamos Un claro soporte Fijad Donde paró El precio De la demanda Y donde La ha vuelto A parar Por lo tanto Habría que empezar A ver Que esta zona Es muy importante La zona De los 3900 dólares Que marcábamos Anteriormente Algunos comentarán Bueno Edu Bueno swing Mejor dicho A lo mejor tenemos Un hombro Cabeza Hombro Es probable Pero para mí Primero tiene que confirmarse ¿Cómo se confirmaría? No me va a estar Solo un testeo Esta zona Si no me va a estar Tengo Me tiene que hacer esto Básicamente Porque eso es un hombro Cabeza Hombro invertido Es un cambio de tendencia Por lo tanto La tendencia bajista Ha terminado Y cuando termina La tendencia bajista Cuando se rompe La directriz bajista Que es esta Marcada en rojo En base de directriz De máximos histéricos Por lo tanto Calma Lo que sí que sabemos Es que tenemos El rango de Wyckoff Como marcábamos Antiguamente en el Nasdaq Lo tenemos aquí Y entonces esperamos Este sí que ha llegado ¿Veis? El SP500 A la parte baja No el Nasdaq Y ahora buscará La zona Posiblemente La zona de 4200 dólares Una vez ahí Analizaremos Si llega con demandas Si llega con no demandas O si la oferta Empieza a apretar Por lo tanto Prepárate para Actualizarte en mis tweets Que te dejo ahora en pantalla Lo dicho Ahora buscaría largos En intradía Más bien Hacia zona De 4200 dólares En cuanto al petróleo Lo tenemos aquí Lo vamos a marcar En semanal Tenemos una estructura Donde Primero marcábamos Objetivo La zona De los 83 dólares Así ha sido Bien por nosotros Pero luego tenemos Un segundo objetivo Hacia la zona De 74 dólares Por Onda 5 También ¿Por qué lo tenemos marcado? Porque esto era una figura De doble techo Vamos a ver aquí Lo marcamos Esto es Y incluso nos da Un poquito más abajo Es verdad La zona de 67 dólares Es decir Probablemente Perdonadme Caeríamos A esta zona A mi modo de ver A corto plazo Pueden haber subidas Y bajadas Pero yo creo que Finalmente Si que tendremos Un descenso En el petróleo A la zona De 68 70 dólares Y nos quedamos Con ese número redondo En cuanto a ondas Tenemos un 1 Un 2 Un 3 En esta zona Un 4 Que se está haciendo derrogar Y para mi La quinta onda Marcada por objetivo De Fibonacci Sería la zona De 74 dólares Por lo tanto Nos quedamos Ni 74 Ni 68 Nos quedamos con 70 dólares Y vemos ahí que pasa Normal que intervenga La demanda En esta zona Vemos como si Que empieza a haber Un poquito de sobreventa Los pececillos Se empiezan a vender Por lo tanto Lo más probable Es que el operador Se quiera poner Un poquito más largo Es decir Quiera quitar Toda esta sobreventa Del mercado Para luego continuar Es decir Podríamos volver a visitar Otra vez La zona De los 94 ¿Vale? Pero después Nos fijamos Y vemos que Vemos en diario Que probablemente Se haya Terminado Una estructura De distribución ¿Por qué lo digo? Porque tenemos Esta mini Pequeña Lateralización Tenemos aquí Un selling climax Un poquito de AR Y luego un ST ¿Vale? Con reducción de volúmenes Entre estos dos Es muy pequeño Se ve mejor En gráficos de horarios Por si lo queréis ver Tenemos un uptrash En la parte baja Y justo Perdón En la parte alta Y vemos como Pam Llega la oferta Y la bate Hacia abajo Llega en zona de soporte Y vemos como La oferta Vuelve a indicar Un cierre lejos De máximos Y vuelve a caer Ahora está Prácticamente Haciendo tres No demandas Seguidas Por lo que A priori Si pierde Esta directriz Nos marcaría El corto definitivo Hacia la zona De mínimo La zona De 74 dólares Y luego veríamos Si llegamos A la zona De 70 dólares Por lo tanto Se nos activaría Nuestro trade Cuando pierda La zona De 85 dólares Después vamos a analizar El bitcoin Lo tenemos aquí En pantalla Vamos a analizar En un gráfico Semanal Este no me ha dado Mucho tiempo A verlo Pero bueno Lo analizamos Junto Ya si veis Como lo analizo Yo Elimino los 7 dibujos Para tener una visión Objetiva Sin prejuiciarme De lo que haya pasado Anteriormente Veamos como Tenemos Aquí Un 1 Vale 1, 2, 3, 4, 5 Recuperación en ABC Y caemos A cena De onda 3 Como comentaba En mi anterior Resumen semanal Debido a que ha caído En 1, 6, 1, 8 Me da a pensar Que queda Una onda 5 Vale Eso lo sé De trading Gonzaga Que te dejo En su twitter En la descripción Porque Hace mucho Contenido De Elliot Y a mi Me queda fascinado Cada día Aprendo más De él Entonces Como ha caído 1, 6, 1, 8 Me espera una onda 5 A la zona De 10.000 Para mi Objetivo A largo plazo Es el Es el bitcoin A la zona De 10.000 Dólares Ahora mismo Probablemente Debido Mira Fijaos Otra vez Empieza a haber Sobreventa En los pececillos Y por lo tanto El precio lateraliza Aquí empieza a haber Sobreventa De los pececillos Y por lo tanto Lateraliza Y por lo tanto Necesita que los pececillos Se quede un poquito De fomo Digamos que Suba un poquito El nivel Para que Finalmente Lo que yo creo Es pegarnos El susto De nuestra vida Y finalmente Caer Generar Un lateral Probablemente Consumir mucho tiempo A lo mejor Si queda hasta noviembre Lateralizando ¿Vale? Consume tiempo Hasta llegar a la directriz Para finalmente Caer hasta la zona De los 10.000 dólares ¿Qué tenemos también En semanal? Tenemos en semanal Una vela de demanda Zona de soporte Por lo tanto Probablemente Vayamos a visitar Otra vez La zona de 25.000 dólares ¿Vale? A corto plazo Siempre pueden haber Movimientos Que podemos aprovechar Para hacer pequeños trades Si marcamos directrices Dentro de este pequeño Nuevo rectángulo Que acabo de marcar ¿Vale? Porque antes estaba Delimitado de esta manera Y ahora mismo Podemos ampliarlo Y ver que se queda Un poquito más lateral Fijaos Que hemos roto La directriz De corto plazo En esta zona Por lo tanto Probablemente Vayamos a visitar La zona de oferta Que es esta La zona De 24.000 dólares Esto que supone Supone un recorrido Aproximadamente De un 7% Que se quiera aprovechar Bien Yo sinceramente Me costaría Aprovecharlo Ya que de momento No tengo Un buen sistema Digamos Un buen No tengo Si que tengo un sistema Si no No tengo una buena ecuación Beneficio Riesgo Ya que donde pongo mi stop Lo pongo aquí Porque lo pongo aquí O aquí O aquí Necesito una no supply Para poder hacer ese pequeño trade Lo más importante Para lanzar el trading Para mi es el beneficio Riesgo Es decir 2 a 1 3 a 1 Ya que no siempre acertaremos Pero por probabilidades Ganaremos dinero Bitcoin Corto plazo 25.000 En semana El mensual Me pinta Que llegaremos A la zona De 10.000 Ethereum Ethereum por ejemplo Si que está Aquí lo tenemos Está haciendo una onda 4 Vale Que justo ha llegado A la zona de soporte Perdón Zona de resistencia Zona de 1930 dólares En este caso Para mi También probablemente Este consumiendo tiempo Digamos Está consumiendo mayor Escalando en mayor manera Aquí como podemos ver El FOMO Si que está empezando A aparecer Está empezando a aparecer Por las partes altas Por lo tanto Ethereum yo veo Que ya habría que Empezar a irse Veis como aquí Cuando empieza a haber Un poquito de sobreventa El precio Reacciona haciendo lo contrario Aquí hay sobreventa Y reacciona lo contrario Aquí hay sobreventa Y como mínimo Lateraliza Vale Aquí empieza a haber también Sobreventa 22 de enero Y lateraliza Empieza a haber sobreventa Y lateraliza Por lo tanto Es un buen indicador De cuando mínimo Puede lateralizar Y para esto También lo contrario Es decir Cuando es un buen momento Para vender Ethereum Pues por ejemplo Ya Ya Sinceramente Yo creo que Ahora mismo Hay que salir De todas las altcoins Y solo centrarse en Bitcoin ¿Por qué? Pues lo diré en el siguiente vídeo Mejor dicho Lo diré en un Reels En un TikTok Y también lo subiré en Twitter Así que prepárate Y activa la campanita En estas redes sociales Porque creo que Hay que estar en Bitcoin Solo Ya está Y me mojo Solo hay que estar en Bitcoin Porque donde Uno o mayor recorrido Al alza O el que menor recorrido Va a tener a la baja Así que prepárate Luego también Que tenemos aquí En Ethereum Lo he dicho Para mí hay que salirse ya Y cerrar Los beneficios que tengamos Y esperar una caída A la zona de 1000 dólares Así que Esto es el resumen semanal Que yo tengo De esta semana Dudas Esperar Movimientos Que hace el profesional Esperar Si hace un movimiento A la baja Si hace un movimiento A la alza Perdón Que pista nos está dando Así que No tenemos objetivos Digamos amplios Que podamos tener Pero sí que Nos van a dejar Muchas pistas De cada semana que viene Así que espero Que te haya gustado el vídeo Y nos vemos En los siguientes vídeos Hasta pronto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!